señoras y señores el día de hoy vamos a hablar de cómo utilizar a ghost o fantasma de la manera correcta ahora durante el vídeo voy a explicar sus habilidades voy a explicar su habilidad singular también les diré en qué pelas ella es bastante bastante buena y finalmente les voy a decir la manera correcta de utilizarla en las peleas entonces sin más vamos a empezar incorporiedad ghost al retroceder inicia la fase de incorporiedad durante dos segundos esta fase no se activará si ghost tiene al menos una desventaja de demolición o si tiene una pasiva de precisión mientras está en esta fase los ataques recibidos tienen 100% de probabilidad de fallar y cada desventaja de daño en el tiempo que tenía ghost se convierte en una pasiva de furia aumentando el ataque de ghost por 5 segundos también cuando entra en esta fase ghost recibe una pasiva de precisión por 6 segundos garantizando que el siguiente golpe sea crítico consumiendo la pasiva de precisión esta es la única manera en la que ghost puede hacer golpes críticos la fase de incorporiedad se desactivará si fantasma o ghost inicia un golpe o bloquea un golpe del defensor todos los ataques los golpes críticos no pueden ser eludidos los golpes no críticos tienen un 10% de probabilidad de ganar una mejora de crueldad incrementando el daño de los golpes críticos por 20 segundos se pueden acumular hasta 5 crueldades cuando el oponente elude entonces ghost gana una pasiva de precisión por 6 segundos ataques fuertes hay un 50% de probabilidad de obtener una furia por 10 segundos aumentando el ataque de ghost al cargar un golpe fuerte aumenta la probabilidad de conseguir una mejora de crueldad según la duración de carga de ghost o sea mientras más tiempo cargas el ataque fuerte entonces es más seguro que ganes una mejora de crueldad especial 1 2 y 3 al lanzar el especial 1 ganas 3 pasivas de precisión durante 6 segundos cuando se activa inmediatamente el especial después de entrar en fase de incorporidad queda garantizado que cada golpe del especial serán críticos al lanzar el especial 2 ganas una mejora de crueldad aumentando el daño crítico que hace por 20 segundos después actualiza todas las mejoras de crueldad cuando se activa este especial después de incorporidad entonces cada golpe de este especial será crítico al lanzar el especial 3 cada mejora de crueldad se convierte en una pasiva de crueldad permanente estas pasivas de crueldad pueden acumularse hasta 5 pasivas habilidad singular ghost inicia la pelea en fase de incorporidad por 2 segundos cada que los defensores fallan ghost genera cierta cantidad de poder máximo por golpe fallado ghost no necesita la habilidad singular para hacer el daño potente que hace normalmente pero la habilidad hace que las peleas sean más rápidas sinergias importantes la sinergia de avispa o wasp permite que los especiales de ghost sean imbloqueables cuando está en fase de incorporidad cómo usarla de manera correcta ahora si lleva la sinergia de ghost con wasp entonces al pelear con alguien de bajo nivel o por decir una pelea corta entonces solamente debes de llegar al especial 2 y usarlo luego luego después de entrar en la fase de incorporidad para que cada golpe sea crítico si antes de llegar al especial 2 consigues una furia al hacer golpes fuertes entonces pues bueno felicidades no está de más harás más daño si vas a pelear una pelea larga entonces lo que debes de hacer es intentar conseguir crueldades por medio de golpes normales o cargando golpes fuertes llegar al especial 3 usarlo y de esta manera tendrás pasivas de crueldad para hacer más daño en los especiales después de llegar a las 5 crueldades pasivas entonces intenten llegar al especial 2 y antes de lanzarlo intenten ganar algunas mejoras de furias lanzando golpes fuertes para que el especial 2 haga daño masivo ahora si no llevas la sinergia de wasp o avispa entonces no te recomiendo que hagas peleas largas con ghost pero para las peleas cortas les recomiendo que consigan al menos una o dos furias y después de esto se enfoquen en volverse incorpóreo recibir un golpe y dar un golpe volverte incorpóreo y recibir un golpe y dar un golpe y repetir hasta que acabe la pelea si tu ghost es de muchas estrellas o de buen nivel entonces no es tan necesario que consigas furias solo enfócate en hacer el baile de ghost para dar puros golpes críticos y que la pelea sea más rápida este tipo de baile también funciona cuando peleas contra defensores que eluden de manera seguida ya que los golpes críticos no se pueden eludir ghost es muy buena para pelear con cualquier personaje es buena contra nodos que hacen daño por el tiempo ya que se puede beneficiar de ellos y es buena contra defensores que eluden o hacen autobloqueo cabe recalcar que también ghost es muy buena para las maestrías suicidas ya que las puede anular y utilizarla para hacer más daño pero deben de saber que no es buena para personajes que infligen demolición de manera automática o rápida ya que anulan su fase de incorporidad y pues bueno esto es básicamente todo lo que deben de saber de ghost y cómo utilizarla de manera correcta espero que este vídeo les haya ayudado pónganme en los comentarios qué personaje quieren conocer este vídeo lo hice porque tuve muchas peticiones para este personaje y si veo que se llena de peticiones para otro personaje pues tengan seguro que el siguiente personaje será ese también tengan un poco de paciencia porque recuerden que tenemos cierta cantidad de personajes que son bastantes y pues bueno hacer tus vídeos toma un poco de tiempo entonces tengan paciencia que en algún momento llegará el personaje que ustedes quieren saber cómo utilizarlo de manera correcta en la descripción de mi vídeo están mis redes sociales y mi otro canal por si quieren ir a checarlo yo soy Negan y nos vemos en otro vídeo adiós